Pero no siempre salen impunes. Y si no hay huevos que robar, siempre pueden elegir la opción fácil, la carroña. El versátil carácter de este bandido tiene un aspecto más valeroso. No siempre van a por la comida más fácil y aunque la experiencia puede ser dolorosa, los animales vivos también tienen su hueco en el menú. Puede que no tenga una especialidad, pero su agudo sentido del tacto, su destreza y su insaciable curiosidad hacen que este oportunista esté entre los depredadores más eficaces del bosque. A continuación nos aventuraremos en un bosque junto al mar en el que un asesino en serie anda suelto. Luego volveremos tierra adentro para presenciar un ataque aéreo y conoceremos la peor cara de algunos habitantes del bosque. Creados para matar